Vuelven a predominar los cielos despejados con mucho sol y por supuesto también acompañados de altas temperaturas. Rubén Torregrosa, Rubén de Proyecto Mastral Torrevieja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, encantado de estar una semana más con vosotros y hoy sudando un poco más. Me parece que se nota un poco más de calor. Bueno, lo mismo digo, ya teníamos ganas de conectar contigo sudando un poco y es que ya lo estamos diciendo estos días, ¿verdad? Mucho calor normal, ¿no? De esta temporada, pero también mucha humedad, ¿verdad? Sí, comenzábamos la semana con temperaturas más bien agradables y mucha humedad, temperaturas propias de la época, pero en estos últimos días sí que está subiendo un poco el porcentaje de humedad. Las temperaturas prácticamente no han cambiado, pero al final la sensación técnica que tenemos es de bastante bochorno. Así que en los próximos días seguiremos hablando de temperaturas que no van a cambiar mucho, pero seguiremos con bastante humedad y por lo tanto seguiremos con ese bochorno. Así que, bueno, toca el calor que nos hace sudar. En otras zonas de España, pues, veremos registros de 40 a 42 grados, con poca humedad nos sudarán, pero nosotros, al tener esa humedad, nos hace que sudemos un poco más. Bueno, Rubén, vamos a lo importante. ¿Qué novedades nos traes hoy? Porque, bueno, los principales protagonistas, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Esos cielos despejados y ese calor, esas altas temperaturas. Sí, los próximos días seguiremos así, con estos, el domingo, decirlo, poco nudos o despejados, con temperaturas que no van a cambiar mucho. Si acaso el domingo podrían subir un poco más. Y estos días, pues, va a entrar en juego un nuevo protagonista, que va a ser el viento de levante, que se va a dejar notar a partir del viernes y, sobre todo, el sábado, esos dos días. Esperamos que las rachas de viento puedan superar los 40 kilómetros por hora. Así que, entra en juego ese viento de levante. Bueno, también me gustaría destacar que estabas haciendo mención a través de tus redes sociales de Proyecto Mastral Torrevieja, que además de ese viento, ¿verdad?, teníamos que hacer mención a que desde ayer, ¿no?, precisamente desde ayer miércoles, comenzaban a cortarse tanto, bueno, las horas de sol, ¿no?, tanto por la mañana como también por la tarde. Sí, porque parece que todo el mundo piensa que el día del solsticio de verano, el día del 21 de junio, es el día en el que amanece más temprano y anochece más tarde, pero realmente no es así, por cuestiones de cómo está inquinada la Tierra y su movimiento, pues hace que no sea así. El amanecer más tempranero de todo lo tuvimos a mediados del mes de junio. El día del solsticio sí que es el momento en el que tenemos el mayor número de horas y minutos de luz, pero fue ayer, el miércoles, el día en el que tuvimos el atardecer más tardío de todo el año. Así que a partir de hoy van acortando tanto las mañanas como por las noches de momento, muy pocos, alrededor de un minuto, vamos perdiendo un minuto de luz al día. En los próximos días, cuando vaya avanzando el verano, ese acortamiento será un poco más evidente, sobre todo ya en los meses de otoño. Y así estaremos hasta el día 21 de diciembre, día en el que ya comienza ese día que tenemos menos luz y volverán a alargarse los días. Bueno, con las ganas que teníamos de verano y parece que pasa en nada, ¿verdad? Ya nos plantamos en julio, queda muy... vamos, mañana ya es julio, pero lo más importante, Rubén, momento de disfrutar de este buen tiempo, de este calor, ¿qué previsiones tenemos de cara a estos próximos días, a este fin de semana? Pues previsiones de que se mantenga el tiempo estable, que se mantenga ese viento de levante que va a ser algo molesto, así que atención en zonas de costa, en las playas, mucha precaución, atendemos siempre las indicaciones de los servicios de socorrismo porque se va a alterar un poco la situación marítima y si acaso el domingo sí que podrían subir un poco más las temperaturas, será el inicio de un nuevo episodio de calor porque la semana que viene parece que las temperaturas van a subir todavía un poco más y si estos días vamos a tener máximas en el entorno de los 30-32 grados, quizás la semana que viene ya hablaremos de más de 35 grados en zonas del interior de la comarca, un poco más bajas en zonas de costa, así que parece que la semana que viene van a subir las temperaturas. De momento cambios significativos en cuanto al estado del cielo no tenemos, apenas tenemos probabilidad de lluvias, esas nubes que puede arrastrar el viento de levante, así que va a ser un fin de semana para disfrutar del sol y para disfrutar también aquí lo que le guste del calor. Bueno, momento de disfrutar y seguro que tú también lo vas a hacer, ¿no? Este fin de semana. Pues sí, supongo que sí que disfrutaré un poco, no me gusta mucho el calor, no soy una persona que es especialmente el calor, pero bueno, lo llevaremos lo mejor posible. Nada, seguro que sí. Pues Rubén, volvemos a conectar en unos días con más previsiones y con más información actualizada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Y mientras tanto, nosotros, quedaros ahí porque seguimos actualizando más datos.